Al menos ocho sindicatos del órgano judicial tomaron medidas de presión cerrando los accesos a diferentes instituciones del Estado, como el Centro Judicial Isidro Menéndez, en protesta por el proyecto de la Ley de Función Pública. El reclamo es, para la clase política, no es posible que ellos no quieran aprobar una ley del servicio público porque pretenden erradicar el nepotismo, el tráfico de influencia y la corrupción, si lastimosamente quienes son los que fomentan esos delitos son ellos, los señores diputados, la clase política. Ellos están contratando familiares adentro de las instituciones, están mejorando salarios, utilizan sus influencias para posicionar los impuestos y cargos en otras instituciones públicas. Entonces no es posible que ellos quieran aprobar una ley del servicio público y mandar a la calle a mate 40 mil trabajadores porque esta ley viene a derogar muchas leyes que nosotros tenemos que son garantía para la clase trabajadora. Los sindicalistas impidieron el ingreso de empleados, abogados y jueces. Este cierre ha provocado la suspensión de unos 200 procesos judiciales programados para este día. La Ley de Función Pública regularía las contrataciones en el Estado exigiendo capacidad, mérito y honestidad en los trabajadores. También busca impedir que los empleados sean despedidos de manera antojadiza por el cambio de autoridades. Y mientras...